Música Prenda de mi corazón, consuelo de mis consuelos, en las cuerdas de tu pelo enredaré mi canción, sublime sueño de amor acumo en mis sentimientos y el murmullo de tu aliento me sabe a gloria de Dios. Samba Música 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 Mensajes del corazón, es esta samba, sí señor, de vino y de luna estoy, medio chispao, media lombra, de vino y de luna estoy, medio chispao, media lombra, mi pájaro azul soltero hacia otro cielo te llevo, no es más que mi ruiseñor que canta y canta para vos. Música 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 Venda mía, venda mía, venda amada, dueña de todas mis cosas, pondré en tu pecho una rosa, que arrancaré de mi alma, y en la dulcísima calma, de tu armónico enderezo, sentirás el tierno beso, de quien por vida te ama. Música Música